Hola a todos, bienvenidos a este video. El día de hoy vamos a estar probando las dos gamas de gel vitral o gel jelly de la marca JR. Si quieres conocerlas te invito a que sigas viendo este video. Estas cajitas son de 6 tonos cada una y las que vamos a estar probando son la gama S y la gama T. Y vamos a empezar con la S. Una vez que la abrimos podemos ver que trae este cartoncito separador. Y todos los frasquitos son blancos con tapa negra. Y justo en la parte superior trae como un taponcito que indica el color del interior. Y en la parte de abajo traen su sticker con el número del color que le corresponde. Vamos a empezar a hacer los maestrarios y comenzamos con este color naranjita. En este segundo frasquito no se alcanza a distinguir el tono, pero ya en el maestrario se ve padrísimo este azul. Estos geles ya tienen mucho tiempo que salieron, pero en general creo que esta marca siempre quiere distinguirse en sus presentaciones. Siempre saca frasquitos diferentes o les añade su toque especial. Trae también un color verde. Y este quinto color parecía rojo en la tapita, pero es un rosa muy bonito. Y finalmente trae el negro. Como pueden ver, algunos colores de esta gama vienen más pigmentados que otros. Aquí me ayudó con este cartoncito blanco para que puedan ver la transparencia de los diferentes colores. El negro y el rosa y tal vez el verde los podríamos dejar así con una sola capa, pero voy a aplicar una segunda capa para ver cómo se ven. Como pueden ver, ya el naranja se ve mucho mejor. Y bueno, en general todo se ve muy bien, ya sea con una o dos capas, dependiendo de cómo te gusten. Al que si no le voy a aplicar una segunda capa es al negro, porque ya así me parece suficiente. Ahora vamos con la segunda capa. Esta gama trae otros colores que se complementan muy bien con la primera gama. Siento que estos colores quedarían muy bien para algún diseño de Halloween o algo así. Como pueden ver, trae otro azul, pero es un tono muy diferente al de la primera gama. A todos estos colores sí les voy a aplicar una segunda capa, porque sí lo veo necesario. Adiós. 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 Y bueno, aquí me ayudo del cartoncito para que puedan ver mejor los colores. Y bueno, este es el resultado de estas dos gamas de tal. La verdad de todas las gamas económicas de este tipo que he visto, estas son las que tienen los colores más transparentes. Ya que he visto unas que algunos tonos se ven más opacos, pero si ustedes quieren que pruebe alguna marca en especial, me lo pueden dejar en la cajita de comentarios. También las gamas gelatina de la marca Musa son bonitas, pero sus colores son mucho más claritos que estos. De todas maneras, les dejo el video sugerido por si aún no las conocen. Y bueno, aquí sobre un fondo blanco podemos apreciar mejor los colores. La gama S tiene colores más vistosos, pero como les decía, ambas se complementan muy bien. Ya saben que pueden encontrar estas gamas en nuestra tienda virtual. Los enlaces y nuestro número de WhatsApp se los dejo en la cajita de descripción. Tenemos envíos a todo México. Si te gustó este video, regalarnos un like, suscríbete y comparte. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos la próxima semana con un video nuevo. Bye.